bien mis amores les voy a ya le mostré el jaboncito ya saben este de año y viene en este formato ya lo he estado usando como dos meses y me encanta me fascina vamos a poner simplemente necesitan esta cantidad un poquitito hace un montón de espuma chicas yo las traje aquí en mi baño así que voy a agarrar un poquito de agua lo voy a mezclar y miren al instante forma espuma huele delicioso y ahora sí vamos a pasar a enjuagar todo este me gusta aplicar este bálsamo labial que es de la marca alba en el sabor vainilla no contiene petróleo y me gusta lo primero que hago es siempre hidratar mis labios porque se me resecan bastante a pesar de que tomo mucha agua así que me gusta hidratar el rostro luego voy a pasar a tomar estos algodoncitos de estos algodoncitos y voy a usar lo que viene siendo mi tonificador ya saben es de esta marca es una de las marcas más naturales que existen en el mercado es de la marca andalow naturales y dice clear skin este contiene willow bark y ayuda a purificar los poros del rostro especial especial para las personas que tienen los poros abiertos que tienen la piel grasita así que vamos a poner el líquido simplemente pongo un chorrito y mojo todo mi algodón y lo que voy a hacer es que voy a pasar el tónico la primera parte va a ser toda la mitad de mi piel volteo y luego empiezo con la otra mitad de esta manera ayudo a que a retirar todos los residuos de maquillaje exceso de aceite a pesar de que uno siempre lava el rostro ustedes se van a dar cuenta de que siempre sale algo extra que ustedes creen que ya su carita está limpia pero no bueno una vez que lo hemos dejado actuar por espacios de unos 30 segundos que ya haya secado nuestra piel el segundo paso va a hacer un un serum este es libre de aceites es de la marca a cure y se llama cgf oil free serum o sea libre de aceite contiene corela ya saben que la corela es una alga marina y aquí se los muestro es este y como ustedes pueden ver ya llevo un poquito más de la mitad y este es mi segundo pote no lo dejo por nada de este mundo chicos es buenazo y también te ayuda a minimizar un poquito los poritos ya saben que los poros no se pueden cerrar así ustedes vean vídeos en youtube hay como mil vídeos en cómo cerrar los poros los poros no se pueden cerrar se pueden achicar una vez que se ha hecho una exfoliación para sacar toda la suciedad que están dentro de los poros que hacen que se alarme ok pero no existe nada que los pueda cerrar vamos a usar este serum que es libre de aceite me gusta usar una compita y una gotita así es como poco cremosita ligera y lo vamos a aplicar en nuestro rostro de esta forma especialmente en las partes donde están secas en las partes oleosas vamos a aplicarlo lo que queda lo vamos a poner en la frente dando como masajitos de esta forma vamos a llevar todo el producto por nuestro rostro siempre dando masajes hacia arriba siempre hacia arriba presionen con estos dos dedos y den unos masajitos como ayudando a penetrar bien el producto y luego vamos a hacer como presionando el producto para que penetre bien ahí lo vamos a dejar descansar unos 10 segunditos me fui a lavar las manos y una vez que ya hemos puesto el serum ustedes pueden ver aquí deja un glow super super lindo pero no es un glow grasoso si no es un glow natural de la piel y vamos a seguir con los otros pasos estoy usando esta crema de aquí que se llama nation republic aqua que ya hay una reseña ya la tienen que haber ustedes visto si ustedes siguen mis videos y esto esta es una crema para la piel que es combinación es buenaza es coreana así que lo que hago es agarro un poquito de esta crema pongo un poco acá y otro poco acá huele también riquísimo es unisex chicas y chicas también cualquiera de los dos puede usarlo porque no es así como floral es tiene una esencia rica 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 huele delicioso y lo mismo vamos a aplicarla y vamos ayudando masajitos frente de ese tiempo para trabajar en su piel levántense unos 15 minutos antes de lo que ustedes se levantan ya saben que la piel del rostro siempre está expuesta a todos los a toda la polución del medio ambiente luego vamos a pasar a usar esta crema que la compré antes de ayer así que la usé el día de ayer esta es la l'oreal paris skin expertise crema de ojos ayuda a reducir si tienes inflamación aquí en la parte de que hacen bolsitas esta es muy buena para ti si se están comenzando a salir líneas o patitas de gallo también te ayuda a reducir las patitas de gallo y si tienes círculos oscuros también contiene cafeína y este es el formato que lo están vendiendo este producto de aquí me costó 13 dólares es así una belleza toda chiquitica ella y entonces voy a usar lo que me queda aquí en la tapita bien poquito lo voy a poner en este lado de aquí lo voy a poner en este otro lado de aquí y lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a ir poniendo la crema de esta forma la vamos a llevar hacia arriba para el lado de la cien de esta manera y ahora sí vamos dando por maditas y de esta forma también activamos la circulación los masajes en el rostro también ayudan a la circulación ahí está quedamos con los ojitos super super rehidratados se seca como en cuestión de segundos porque se siente la sensación de que está húmedo todavía pero en cuestión de segundos ya eso se seca al toque y luego voy a pasar a usar este spray que es de mario vadescu es un spray que contiene aloe de vera o sábila y agua de rosas ahí está de esta forma lo que voy a hacer es que voy a exparcir el agüita por todo mi rostro de esta manera y voy a dar a palmaditas como ayudando a que se seque y ya está ese es todo todos los productos que yo uso para tener una piel bonita saludable y ya saben coman 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 saludable coman de todo pero coman saludable para que estén bien por adentro y se refleje también por afuera ya sabes eres lo que comes así que nada espero que les haya gustado este videito sobre todos los productos que estoy usando para obtener una piel libre de acné y las quiero mucho ya saben hidraten la piel todo el año es muy 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 importante y las veo hasta otro videito bye y